Desde 1947, una organización religiosa decidió dedicarse a alfabetizar a los colombianos. Hoy, que ya casi todos saben leer, enseña con conocimientos técnicos y agropecuarios. Gente cuidando gente. Nueva EPS está donde tú estás. Y presenta Gente cuidando gente. Las escuelas digitales campesinas buscan llevar información, formación, educación y oportunidades de desarrollo social a los campesinos, tal y como lo hacía tiempo atrás Radio Zutatenza. Este es un programa de educación no formal, que es abierto, flexible, no tiene requisitos y en él pueden participar las personas que bien tengan hacerlo. Esta iniciativa, que adelanta Acción Cultural Popular, cuenta con 53 escuelas digitales en 42 municipios, atendiendo a cerca de 13.500 campesinos con edades entre los 14 y 82 años. Nosotros trabajamos a partir de cinco áreas del conocimiento básicas, que son alfabetización digital, conocimiento del medio, empresa y asociación, paz y convivencia y liderazgo. También hay cursos enfocados a las vocaciones productivas de las necesidades concretas del campesinado. Tenemos un curso de café, tenemos un curso de piscicultura, de huerta casera, vamos a tener un curso de comunicación social y periodismo para formar a reporteros campesinos. Para seguir fortaleciendo las escuelas digitales campesinas, la ACPO realiza la segunda versión de la campaña Milagro, cuyo lema es Conéctate con el Agro y que se llevará a cabo el 5 de junio en diferentes iglesias que celebran el Día del Campesino. ¡Gracias!